¡Nueva temporada en Zona Inmovilista! Aquí, nuestro equipo inmobiliario. Bienvenido familias. Estamos ya en Zona Inmobiliaria. Fíjese bien, a esta hora usted nos encuentra todas las semanas para llevarles toda la información de construcción, desarrollo, diseño y vivienda. Bueno, hoy les tenemos un buen programa. Así que nuestra amiga china nos trae la información. Así es Mario, en esta edición les traemos información importante, como bien lo dijiste, de diseño y construcción. Nos vamos a trasladar hasta La Molienda, una cafetería que nos muestra un diseño agradable, confortable y único. Lo vamos a ver más adelante. También vamos a hablarles acerca de la domótica. ¿Qué es la domótica? Bueno, lo veremos también en este programa. Pero antes de entrar de lleno, vamos a ver los contenidos de la edición anterior. A la par del desarrollo del país, estamos en Zona Inmobiliaria. Escenas de la edición anterior. Confinova Centro Empresarial está constituida por 17 mil metros cuadrados, de los cuales va a estar dividida por 45 ofibodegas y 11 módulos comerciales. Donde en un mismo local pueden tener su inventario, en el área de bodega, a la vez de tener una oficina en el mismo punto. Asimismo, economías en el sentido de compartir áreas comunes, compartir seguridad, tener todos los servicios bien administrados de forma inmediata en su unidad. Que viene a aportarle al empleo, al crecimiento del país. Más desarrollo. Y estamos viendo entonces que Nicaragua se está perfilando de manera alta. ¿Cómo proyecta usted este 2018? Bueno, nosotros creemos que este 2018 vamos a pasar la meta de los 1.500 millones de dólares. El acontecimiento más importante del mes de enero, sin duda, fue la inauguración de este complejo de bodegas y oficinas, Ofinova. Zona Inmobiliaria fue invitada al solemne acto donde participaron distinguidas personalidades del sector y gobierno, quienes también fueron testigos de esta que fue noticia. ¿Qué parámetros debemos de tomar a la hora de comprar una propiedad, a la hora de elegir ese hogar, esa casa de mis sueños? Esto, pues, lo podemos lograr de diferentes formas. Podemos ir a los bancos y ver hasta dónde el banco nos está permitiendo llegar para comprar una casa en X o Y lugar. Otro punto importante a tomar en cuenta es que nosotros los nicaragüenses muchas veces tenemos como pequeñas aranas, que sacamos una plancha, un televisor, un abanico y tenemos unos retrasos. Aunque al final paguemos la deuda en la casa comercial, no significa precisamente muchas veces de que estemos limpios, exactamente, porque quedamos manchados, por así decirlo, siempre en el buen nicaragüense. Entonces, es necesario que recurramos a revisar nuestro historial crediticio. Hoy en día, por ejemplo, que la industria de la construcción es una de las industrias que más crecen en nuestro país, es importante que la mano de obra esté capacitada, porque así no tienes que ir a buscar a países vecinos. Tu compañía, si bien es cierto, tiene una marca, tiene un nombre, pero para poder desarrollar esa marca corporativa, tu personal tiene que estar bien motivado, capacitado, contar con un plan de incentivo, que la camisa de la marca se vea la emoción de estar contigo. Y esos detallitos que ustedes les pusieron como muebles, todo eso también está aquí en CINSA. Todos estos accesorios están en CINSA, tanto la presentación de cada una de las exhibiciones, en sillas, en iluminación, la propuesta es completa. Qué bueno, aquí tengo aquí una cosa que me encanta, que es el acento colonial, el tipo de ladrillo que nuestros abuelitos tenían en sus casas, esto me evoca un sentimiento de recuerdo, pero de decoración. Es un producto geométrico, entonces estos productos siempre los acentuamos en ciertas líneas de pared, o bien en líneas horizontales o verticales, y le estamos haciendo la propuesta con la combinación de un piso colonial, es cerámica, pero es un producto de muy buena calidad. Qué bonito, ¿verdad? Y además que puede servir para habitaciones, para salas, para baños, para baños, dan coloridos nuevos, esa es la tendencia, digamos. Este programa es gracias al patrocinio de... Llama a nuestro WhatsApp, 8585-5858. Y acá en mis manos tengo lo que será la guía inmobiliaria, un producto que se está elaborando desde acá, desde zona inmobiliaria, para uso gerencial, ya que usted, amigo empresario, podrá encontrar información muy importante, como son los desarrolladores, urbanizadores, constructores, arquitectos, diseños, en fin. Y si usted quiere ser parte de esta guía inmobiliaria, solo tiene que contactarse con el número que aparece acá en pantalla, Ahora nos vamos a trasladar con Mario, que nos va a tocar un tema muy importante, como es la seguridad en los materiales que se utilizan para estas nuevas edificaciones, que presentan un alto grado de seguridad. Vamos a ver. Hemos estado hablando de los sistemas constructivos, y no podemos dejar de hablar de sistemas constructivos sin poder hablar del acero. Es un elemento importante en la construcción, por eso nosotros hoy invitamos a la ingeniera Ligia Somarriba, ella es representante de Aceros de Guatemala. Ellos son especialistas en todo lo que tiene que ver con acero y hierro. Bienvenidas a Zona Inmobiliaria. Muchísimas gracias, don Mario. Un gusto estar con ustedes. Gracias por invitarnos a compartir este espacio. Bueno, la idea que la invite es porque usted maneja los temas de milimetrajes en los hierros para distintos propósitos. ¿Puede hablarnos un poco acerca de esto en la construcción de nuevos edificios, viviendas y desarrollos urbanos? Nosotros fabricamos productos de acero bajo norma ASTM A615. ¿Y eso qué significa? La norma americana significa American Standard Test Materials. La norma, don Mario, regula los diámetros del acero, regula el límite de fluencia del acero, tiene rangos en los que se puede manejar el diámetro, los límites de fluencia, la resistencia, y nosotros cumplimos con absolutamente todas las características físicas y mecánicas de nuestros productos. ¿Qué recomendaciones ustedes desde Aceros de Guatemala tienen para que la gente compre seguro? Bueno, yo creo que cuando uno va a invertir en su propia vivienda, trata siempre de poner los materiales de mejor calidad. Yo lo que le recomendaría a las personas es que compren acero estándar, que es el que cumple con todas las especificaciones y que seguramente no les va a dar ningún problema a la hora de que ellos estén utilizándolo en la construcción. Consultando a la ciudadanía, existe la inquietud en conocer la calidad de todas estas inversiones y es por eso que Zona Inmobiliaria como medio de comunicación responsable les trae algunos puntos de vista de las autoridades y expertos que están directamente relacionados con estas construcciones. Y ahora con las nuevas técnicas y nueva ingeniería que tenemos que se ha desarrollado en estos últimos años, podemos pensar en función que se pueden hacer obras sismos resistentes de primera calidad. ¿Igual que Japón, igual que Chile, por ejemplo? Exactamente, o sea, lo que pasa es que en Nicaragua le hemos tenido mucho miedo a las construcciones verticales. Todavía sigue el miedo, ¿verdad? Yo diría que tenemos que ir venciendo poco a poco ese temor de nuestra población porque lógicamente, como decimos en Chontales, el que ha sido quemado con leche hasta la cojada sopla, entonces realmente lo que tenemos que tener cuidado es con hacer buenos diseños. Creo que es importante lo que estamos haciendo hoy, es detectar quién nos certifica la calidad. Lo que nos certifica la calidad son los laboratorios. Los laboratorios tienen la responsabilidad de certificar estas calidades y cualidades. Al respecto, un especialista de control de calidad nos explica. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la parte del bloque ordinario que nosotros utilizamos para hacer una determinada construcción, tenemos que ver que ese bloque cumpla con la normativa nacional de resistencia. Ese bloque debe tener las dimensiones, tanto externas como internas. Interna que puede ser el orificio, externa es el tamaño. Depende para dónde lo voy a poner en la construcción, así él debe tener algo que debe de aguantar esa presión. Entonces esa es la resistencia. Si nos vamos al hierro, bueno, debe ser que cuando yo agarre ese hierro y yo lo estire, él tenga que aguantar esa fuerza. ¿Distintos milímetros para determinadas cosas? Sí, así es. Y también la parte de lo más que él se puede expandir también. ¿En qué punto se oxida un acero y qué cosas no debemos hacer para preservarlo antes y durante la construcción? Bueno, el acero naturalmente desde que sale de fabricación tiene que oxidarse por su contacto con el aire, ¿verdad? Eso es una oxidación natural. De repente vemos que se le pone una capita muy delgada como apenas rojita. De hecho, déjeme comentarle que el acero cuando tiene esa capita de oxidación es más favorable para que el concreto se amarre al acero. Sí. Es mucho más. Yo pensaba que era lo contrario, que habría que lijarla, digamos. No, no, no. Para nada, no. Bueno, es importante su experiencia y que nos explique este tipo de cosas porque están viéndonos miles de nicaragüenses que en este momento y en esta época están pensando hacer su anexo, su casa, su cuarto, la cocina y siempre se utiliza este material. Y personas como para ahorrar se van a las chatarreras para hacer sus estructuras. Sucede y comúnmente los nicaragüenses tal vez para ahorrar unos pesos compran este tipo de material. No es recomendable. Para nada. ¿Por qué? Dígame por qué. Porque en una chatarrera lo que podemos encontrar ya son vestigios de lo que realmente debe ser el acero para una construcción. ¿Cómo ve usted el desarrollo de nuestro país en temas de infraestructura que en los últimos años vemos que están surgiendo por ahí edificios, edificios comerciales, corporativos y muchas viviendas, viviendas sociales y viviendas de alto perfil? Bueno, realmente yo veo que esto sigue en crecimiento. Yo siento que Nicaragua ha dado un boom en el sentido de la construcción. Ha crecido más del 5% o 6% anual. Y sí, realmente esperamos que siga así porque hay un déficit en vivienda. Que creo que poco a poco podemos irlo saneando, ¿verdad? Que la gente tenga mayor acceso a su vivienda. Y un buen momento para ustedes los proveedores de acero. Por supuesto. La idea es que brindarles esa seguridad. De eso se trata, ¿no? De venderles productos que cumplan con las especificaciones técnicas y todas las características mecánicas que le aseguren a la persona pues tener una vivienda digna. Gracias por acompañarnos, ¿oyó? Gracias. Nosotros seguimos con este programa especializado en vivienda, desarrollo y construcción. Zona Inmobiliaria llega más lejos y a decenas de miles de seguidores a través de nuestras redes sociales y su programa de televisión en este canal. En Zona Inmobiliaria somos un equipo llevándoles la información oportuna de la modernización de un país en pleno crecimiento. En este espacio, conozca temas relacionados a la construcción, la oferta de bienes inmuebles, interiorismo, diseño e información exclusiva de nuevos polos de desarrollo urbanísticos y comerciales. Zona Inmobiliaria te lleva cada semana a la comodidad de tu hogar. Un contenido preparado para decidir tu próxima inversión. Con la certeza de que los mensajes que emitimos llegan a usted de forma entretenida, clara, directa y profesional. Lo que aquí decimos es porque así es. En unos momentos regresamos con más contenidos de Zona Inmobiliaria. Le saluda Luis Cordón de Veraneras de Tipitapa. Quiero decirles que aquí en Veraneras de Tipitapa tenemos viviendas para entrega inmediata, completamente terminadas y ave en mano. Tenemos algunas viviendas como la que está atrás de mí en construcción y podemos construir su casa ya sea en 75 días sin acabados o en 90 días con acabados. Y ustedes pueden ser entonces vecinos de este lindo proyecto en un tiempo muy corto. Los esperamos en la Casa Modelo y queremos atenderlos. Débora Beauty Shop en Plaza Centroamérica. Gran surtido de cosméticos, uñas acrílicas, productos de cabello y cuidado personal. Somos las especialistas en marcas líderes en maquillajes y tratamientos. Débora Beauty Shop, creado para la belleza femenina. Búsquenos en el primer piso de Plaza Centroamérica. Consiéntase ahora. ¿Sabías que solo al 13% de las personas en el mundo le gusta su trabajo? Si lo tuyo es del diseño, no tienes por qué esperar más. Llegó la primera escuela de diseño acá a Nicaragua. Diseño de interiores. Diseño de jardines. Diseño de moda. Diseño y comunicación visual. Diseño de muebles. Diseño comercial. Diseño arquitectónico. No sigas soñando y dedicate a lo que más. Matriculate ya. Vila Shari, escuela de diseño Feel to Live. De tus ojos el destello, de tu piel delicadeza. El ruido de tu cabello es el brillo de tu belleza. El ruido de tu cabello es el brillo de tu belleza. Alegría Salón. Haga su cita hoy y luzca bella siempre. CRECE, CRECE, CRECE Todo el aire acondicionado CRECE, CRECE, CRECE Equipos de refrigeración CRECE Diseño, ventas e instalación Mantenimiento y reparación De tu aire acondicionado Comercial, residencial y automotriz Compañía de refrigeración y servicios especializados SA Ponemos un confort a su ambiente Zona Inmobiliaria Somos el reflejo del desarrollo de un país Estamos de regreso en Zona Inmobiliaria Más adelante en esta misma edición Estamos el día de hoy colocando la primera piedra en nuestro sexto condominio Como tú lo mencionaste Hemos hecho varios proyectos anteriormente Hemos hecho tres proyectos acá en la zona de Las Colinas Esto es nuestro cuarto condominio acá en la zona de Las Colinas Pero estoy segura que muchos urbanizadores van a sacar esta nueva oferta De multifamiliares para ofrecerle a la familia en Nicaragua Es una alternativa Ya que cuenta con los beneficios de la ley Así que sí, yo creo que esperen este producto a lo largo del 2018 Que va a ser muy interesante Una oferta nueva, muy buena Estás viendo Zona Inmobiliaria Efectivamente y para complementar la información que Zona Inmobiliaria les trae en esta edición Útil para usted ¿Cuál es la tendencia en materiales y diseños en el 2018? Aquí estoy con el arquitecto Donald Ritchie Bienvenido a nuestro programa Nuevamente mucho gusto Mario por estar acá Siempre bienvenido Él es asesor de Zona Inmobiliaria en temas de diseño Y justamente hoy lo invitamos para que nos explique Cuáles son los materiales que se están usando en este momento Sí, bien, nosotros con las tendencias de proyectos para el 2018 Estamos muy enfocados en materiales que tengan el origen natural Pero con acabados contemporáneos Por ejemplo, hechos en porcelanato, para pisos También en chapes de paredes ¿Y cuáles son estos tipos de materiales que vienen originarios de la naturaleza? En este caso, la madera, la piedra Por ejemplo, el metal es un material ¿El metal rústico? El metal rústico, sobre todo el metal Como un material en bruto Él se puede ver oxidado y forma parte de una característica muy buena Un elemento muy interesante para ubicar en los interiores Y también en fachadas de ciertos proyectos o edificios Entonces, en este caso, en vez de ir a conseguir la madera sólida de la naturaleza En vez de ir a conseguir piedra de un río En vez de conseguir, por ejemplo, el metal de una mina Entonces, todos estos materiales están hechos en porcelanato En baldosas especiales Ya listas para enchapar Tanto para paredes como para pisos En el cual podemos encontrar en esta tienda ¿En sí, las texturas, los colores ¿Cómo se están utilizando en este año 2018? Bueno, es muy importante el uso de las texturas y los colores Eso es una tendencia que puede variar entre tonos oscuros, ¿verdad? Y tonalidades claras Las texturas siempre en el piso son importantes porque son antideslizantes Entonces, se usan en ambientes de baños, ambientes de cocina Y, por ejemplo, también sirve para dar acento a ciertas paredes que queremos resaltar O algunos volúmenes dentro de la casa que queremos asentar Entonces, podemos dar estas tonalidades de textura En combinación de elementos lisos Para que no sobrecargar un ambiente Entonces, lo importante es tener un equilibrio entre textura Y el material y los colores que se van a utilizar Para no sobrecargar, no pesar Y tampoco dejar vacío Y que no se siente una sensación de vacío Entonces, tiene que haber un equilibrio, una unidad entre ellos ¿Quién es especialista, arquitecto, en cuanto a acentos en arquitectura? ¿A qué nos referimos? Cuando decimos acento, es un punto focal Dentro de los principios de diseño hay muchos Como criterio, proporción, forma, equilibrio, simetría Dentro de eso también está uno que se llama punto focal El punto focal está dado por un acento Acento significa, punto focal Es como que tenga una pared de fondo pintada completamente en roja Entonces, te trae la atención y te dirige la vista hacia allá O algo blanco y eso sería el acento Normalmente, el acento está hecho por un contraste fuerte Entonces, probablemente el blanco no vaya a contrastar tanto A menos que toda la casa sea súper oscura Y pongamos la pared de fondo blanca Entonces, los acentos se pueden dar Tanto con textura, con materiales, con iluminación También, con el uso de iluminación directa e indirecta Se puede asentar ciertas partes del diseño Ya sea interior o exterior El arquitecto o el diseñador como usted Siempre hace una muestra, una propuesta Una, dos, tres propuestas al cliente ¿Eso así funciona? Correcto Precisamente, todos los proyectos que nosotros desarrollamos En la oficina y también los colegas arquitectos en este país Se propone hacer diseños en 3D renderings Que son como fotografías reales del nuevo diseño Del nuevo local que se va a hacer Ya sea interiores o exteriores ¿Qué pasa? Es buenísimo previamente que los diseñadores Ya sea interior o arquitectos Puedan hacer un recorrido en los sitios de los distribuidores De este país Donde hay diferentes tipos de acabados Para proponer esos acabados No proponer, por ejemplo, cosas que después El propietario no lo va a encontrar Y decir, ¿y ahora cómo lo hago? Y entonces el éxito de nuestros diseños Es que proponemos lo que hay nacionalmente O una solución para poder obtener ese material Entonces ahí se hace un estudio previo Y se proponen los renderings Y entonces queda exactamente igual Entonces cada vez que propones algo Y un cliente lo ve una o dos veces Porque le hacemos algunos cambios Algunas mejoras En base a la necesidad del cliente Y a satisfacción de lo que él requiere Entonces una vez aprobado eso Después se puede ejecutar Y queda exactamente igual Entonces ese es el éxito de los proyectos Que se desarrollan con ese sistema Muy bien Amigos televidentes Y para graficarles a ustedes ¿Qué significan los renders? ¿O los recorridos virtuales? Es un trabajo previo Para que el cliente O usted que está esperando un trabajo final Vea cómo se va a ver Nosotros tenemos al arquitecto Hansel Berbis Quien es dibujante de renders Y de este tipo de trabajos previos Y vamos a ver de qué se trata Nueva temporada en Zona Inmobiliaria Este es nuestro segmento de interiores y diseños ¿De qué se trata su trabajo Hansel? De representar de la forma más apegada a la realidad Un diseño arquitectónico El objetivo de esta especialidad Es que se puedan apreciar todos los efectos de luces Y la creatividad que el arquitecto está proponiendo en el diseño En todo su esplendor Bueno Hansel es especialista Y nos ha sorprendido su trabajo Ustedes están viendo en pantalla Edificios que todavía no están Y que son una representación virtual De lo que será en un futuro Se ensayan materiales Se ensayan el tipo de iluminación Que va a llevar esta zona Donde va a ser construido este edificio ¿Ustedes pueden controlar todos esos aspectos? Así es Incluso todos los proyectos se pueden georreferenciar Y se puede apreciar el comportamiento de la luz En la tarde, en el día, en el año En una fecha específica Para que el cliente pueda apreciar Lo que va a suceder en el edificio En tal momento del día También puede ser aplicado a los residenciales A las casas modelos, por ejemplo Hablemos de este edificio que estamos viendo Este es el edificio Ofi Plaza Vemos en su conjunto que hay edificios que ya existen ¿Y qué es lo que usted hizo ahí? Yo lo que hice fue integrar la nueva construcción Que están realizando ellos Como que si fuera parte del conjunto Una vista de área del conjunto también Que les interesaba mostrar Cómo están distribuidas los edificios Y un poco del interior también Pero principalmente pues ver Ya el conjunto terminado Que es el objetivo de ellos que quiere presentar Entonces ahí fue donde yo entré E hice una animación, un video render Que ya se mira con movimiento Con todo lo demás y los efectos de luces Para que los clientes lo puedan ver Ya terminado el conjunto Yo soy un desarrollador Y como desarrollador Tengo la idea de promover mi producto Porque seguramente hay compradores de módulos Que hay compradores de áreas Que yo estoy ofreciendo dentro de mi centro comercial Entonces vengo y contrato A una persona especialista como Hansel Él diseña y propone materiales Propone acabados Sí, así es Este render es una imagen fija Está la animación Y tenemos ahora también Como parte de las herramientas El render en 360 grados Que te da una sensación De integración en el lugar Ya puedes ver hacia todos lados Desde un punto fijo Se están creando también incluso Video render en 360 grados Donde vas avanzando Estás viendo para todos lados En tiempo real Y se está utilizando Ya con las nuevas tecnologías Se está integrando mucho Lo que es la realidad virtual Explíqueme con estas imágenes Que estoy viendo Que yo estoy caminando En este ambiente En esta casa Estoy viendo los muebles Estoy viendo la dimensión de la sala ¿Qué estoy viendo aquí? Ya ahora puedes ir interactuando Con todas las cosas de la casa Puedes andar caminando Como que si fuera en primera persona O como que si fuera una tercera persona Tocando las cosas Encendiendo las lámparas Abriendo, cerrando puertas Dándote la sensación Más parecida a la realidad Como que si fuera un videojuego Ahorita estoy viendo Que voy a cambiar El color de este mueble Este programa Me va a garantizar De que yo pueda Escoger hasta los colores Y las texturas Así es Incluso se está utilizando Mucho en áreas de ventas De acabados De tiendas de acabados Se está popularizando Mucho en México En Brasil Tiene mucha importancia Este tipo de trabajo A la hora de vender Es tu carta de representación Vos vas a ir a vender Tenés que dar tu mejor cara La cara que La mejor forma De presentar lo posible Bueno Nosotros vamos a continuar Con más De zona inmobiliaria Más adelante En esta misma edición Le traemos lo siguiente Más adelante En esta misma edición Primero que todo Lo queríamos Como un sitio acogedor Y me parece Que nada mejor Que la madera Que tuviera El diseño moderno Pero con elementos Que me llevaran A una finca Que me permitieran Recordar Tomándome una taza de café Como lo que le pasa A uno En una finca En unos momentos Regresamos Con más contenidos De zona inmobiliaria Llama a nuestro WhatsApp 8585-5858 Pequeños detalles Crean grandes sentimientos ¡Feliz día del amor y la amistad! Zona inmobiliaria Construcción Diseño Y vivienda Como lo habíamos indicado A inicio del programa Nos encontramos En sendero De las colinas En la colocación De la primera piedra Con el licenciado Carlos Melado ¿Cómo estás gente? Estamos el día de hoy Colocando la primera piedra En nuestro sexto condominio Como tú lo mencionaste Hemos hecho Varios proyectos Anteriormente Hemos hecho Tres proyectos Acá en la zona de las colinas Esto es nuestro cuarto condominio Acá en la zona de las colinas Es un proyecto Para clase media alta Es un proyecto exclusivo Que está ubicado En una zona De alta plusvalía Que tiene Muy buenos accesos Tiene colegios cerca Tiene hospitales cerca Centros comerciales Y carretera Masaya Que es un polo de desarrollo Está también Cerca del proyecto Pues y eso beneficia A nuestros clientes Que van a adquirir la vivienda Nueva temporada En zona inmobiliaria Todos los proyectos Que hemos desarrollado Los hemos hecho Bajo el mismo concepto Entonces Tienen esa Esa ventaja Ese plus Que los clientes Muchas veces Lo que quieren Es no salir de casa ¿Verdad? Sino que Desarrollar sus actividades Piñatas Para los niños Juegos y demás Nosotros somos pioneros En el desarrollo Del concepto De condominio residencial Acá en Nicaragua ¿Eso qué significa? Que este proyecto Va a contar Va a contar con Amenidades Casa Club Va a contar con Piscina Muro perimetral Cerca de seguridad Entre otras amenidades Y eso lo que permite Es que Si tú compras una vivienda En este condominio Vas a tener Esa membresía De por vida Para poder utilizar Todo el tiempo que quieras Las amenidades Y la Casa Club Que pertenece al proyecto O si no Pues tú con tu pareja Estás en una piscina Y quieres pasar una tarde Alegre Hacer una barbacoa Reventar una piñata Con los chicos Etcétera Pues es eso Y ese es el concepto De Club Residencial Vamos a ofrecer al mercado Cinco modelos de viviendas Las áreas son 99 metros cuadrados 110 135 151 Y 162 metros cuadrados De construcción La forma de construirlas Va a ser Concreto monolítico O sea Las paredes Van a ser de concreto Armado Que brinda pues Mayor estabilidad A la estructura Dada la ubicación Que tiene Y demás Los invitamos A que nos visiten Y se van a dar cuenta De las viviendas Y lo que ofrecemos A la comunidad nicaragüense Estás viendo Zona Inmobiliaria Sorprendidos ¿Verdad? Esto que ven ahí Es el 65 O 70% Del avance De esta edificación Es un centro comercial Que se llama Plaza Natura Se llama Porque ya Casi está Terminado En su totalidad Luego viene El cerramiento De esta estructura Y también Los detalles Según nos dijeron Esta estructura Este centro comercial Nuevo Estará inaugurándose Por el mes de junio Y está ubicado ¿Dónde? Está ubicado Acá Sobre la pista Sur Van a Mario Sí A pocos metros Del monumento Rigoberto López Pérez Cerca de la UNAM Bueno Una estructura Que vendrá A llenar el servicio Del equipamiento De la ciudad De este sector De esta zona Que está creciendo También En todo sentido Sí Además que va a venir A reunir A un sinnúmero De empresarios Empresas También Para que vengan A ocupar Este edificio Que va a venir A dinamizar Lo que es la economía Siempre en el país Como vemos Como vemos En las imágenes Que obtuvimos En este recorrido Virtual Ustedes pueden ver Que habrá Una plaza Natural Una plaza natural Dentro del centro Comercial Con todas las Habilitaciones Jardines Fuentes Esto es lo bonito De este lugar Por eso se llama O se llamará Plaza Natural Y a propósito De plaza natural O parque natural Que tenemos En los anuncios De esta semana Bueno Dentro de las noticias Inmobiliarias Les tenemos Una muy buena noticia Para los que están En Ciudad Sandino Y es que fue anunciado Un nuevo parque natural Que va a contar Con muchas habilitaciones Como son senderos naturales Igual jardines Va a tener una fuente Con un diseño Bastante particular Dijeron que era En forma de estrella Entonces esperemos Que para el mes de mayo Como lo anunciaron Vaya a ser inaugurado Este nuevo parque El 18 de mayo Es la fecha Que se conmemora A el general Augusto César Sandino Será inaugurado Este parque Usted lo supo A través de Zona Inmobiliaria Y hablando Zona Inmobiliaria Tengo en mis manos La nueva guía inmobiliaria Esta noticia Es importante Para todos aquellos Proveedores de servicios También personas Que necesitan saber Donde están los desarrollos En nuestro país Donde están los constructores Donde están los ingenieros Arquitectos Diseñadores de interiores Pues esta agenda ejecutiva Estará en las manos De ustedes Amigos ejecutivos Y público en general Que deseen adquirirlo Si usted necesita Tener un espacio Y tener su anuncio Comercial En esta guía Usted puede llamarnos A ese teléfono Que aparece en pantalla Llamarnos Pónganos un Whatsapp Y de vuelta Tendrá un mensaje Para darles Toda la información Posible acerca De este nuevo producto Que es único En el país Y que lo está editando Zona Inmobiliaria Vamos a hablar De la infraestructura vial Porque además De las nuevas carreteras Que se van a habilitar En Managua Para sus accesos El inicio De nuevas carreteras En la circunvalación Y también La finalización De el paso A desnivel De las piedrecitas Y todo este sector Tenemos mejores noticias Que dentro De las habilitaciones En carreteras Ya se está tomando En cuenta La región Del Atlántico Algo que no se había Hecho anteriormente Entonces esto va a venir A dinamizar Lo que es la circulación Del comercio Lo que es el acceso A esas zonas Si Nuestro amigo Eric de Trinidad Nos trajo estas imágenes En su recorrido Que hizo por allá Este televidente De zona inmobiliaria Así es Estuvo en Ciuna Creo que son imágenes De Ciuna Del Rama Y bueno Y lo vamos a ver Más adelante En esta edición Donde se está ejecutando Obras muy importantes Y esto permite El crecimiento Como vemos ahí Hay restaurantes Hay buenas carreteras Hay muy buen ambiente Son 22 nuevas carreteras Que se van a habilitar Durante el 2018 Y usted esté pendiente De zona inmobiliaria Que les traemos Esta y todas las informaciones Nosotros vamos a continuar Con más de nuestro programa Con buenos contenidos Zona inmobiliaria Un programa de televisión Que da a conocer El desarrollo E infraestructura De Nicaragua A través de información completa De nuevos conceptos Nuevos diseños constructivos Nuevos materiales Que marcan el desarrollo inmobiliario Tips para remodelar su hogar Todo en un solo espacio De televisión Que viene a revolucionar La programación Zona inmobiliaria Perfecto para su proyecto Su marca Somos el reflejo Del desarrollo de un país Sábados y domingos Ocho de la noche Y seguimos con más contenido De zona inmobiliaria Y uno de los propósitos De este programa Es presentarle a ustedes Las buenas noticias Con respecto a la oferta inmobiliaria Que pronto estará presente En el mes de febrero En la Feria de la Vivienda La primera del año Que se va a llevar a cabo Para ella nos va a hablar Hilaria Salinas Bienvenida Hilaria Muchas gracias por la invitación Y es un placer Estar con ustedes siempre ¿Cuáles son las opciones Que vamos a encontrar Para esas personas Que van a ir buscando La casa de sus sueños? Es importante notar Que con el aumento Del techo de la vivienda Que se hizo el año pasado Se aprobó a finales Del año pasado Va a haber mucha oferta De más vivienda social Y multifamiliares Ya empiezan a ser Las primeras ofertas De multifamiliares Que es la vivienda en altura Un dato importante Muchas personas A veces tienen el temor Por procesos pasados De revisión En sus estados De créditos Donde no aplican ¿Qué opciones Podrían encontrar ahora Por medio de la Cámara De Urbanizadores Para que esto pueda ser Algo alcanzable Para esta fecha? Bueno Es importante siempre Que cuiden el récord crediticio ¿Verdad? Para toda la familia Pues sabes que El nivel de endeudamiento Permitido por la banca local Es el 30% Del ingreso familiar Pero con las nuevas facilidades Pues ahora El ingreso familiar Es menor Pues es más favorable Entonces por ejemplo Una casa de 23 mil dólares Que es la más barata En el mercado actualmente Tiene un bono asociado De hasta 2 mil dólares Para el pago de la prima Y te queda un préstamo De 20, 21 mil dólares Y después acercarse al banco Para ver el tema Del estatus crediticio ¿Cuáles son los proyectos O más bien Cómo se perfila Cadur Para todo este año 2018 En de esas nuevas ofertas? Tenemos ofertas En varias de las principales Cabeceras departamentales Hay proyectos en Masaya En Ginotepe En Managua Ni hablemos En Granada En Rivas Hay proyectos de playa En Rivas De algunos de nuestros asociados En León En Chinandé En Matagalpa Así es que Visítenos en la feria Porque hay una gran gama De los proyectos nuevos Que están saliendo No te puedo especificar Ahorita Porque están en proceso De permisos Y demás Si van a ser multifamiliares O unifamiliares Pero estoy segura Que muchos urbanizadores Van a sacar esta nueva oferta De multifamiliares Para ofrecerle a las familias En Nicaragua Es una alternativa Ya que cuenta Con los beneficios De la ley Así es que Si yo creo Que esperen Este producto A lo largo del 2018 Que va a ser Muy interesante Una oferta nueva Muy buena Muy buenas noticias No solo para los que estamos En Managua Sino para el resto del país Nosotros vamos a continuar Con más información De Zona Inmobiliaria Muchísimas gracias Por todo lo tanto brindado Y nosotros seguimos con más Zona Inmobiliaria Ya tiene un auge Y un conocimiento Del sector Entonces Número uno Ya la marca Posicionada Que si Zona Inmobiliaria Ya la gente la conoce Esta gente te da acceso Ustedes tienen El acceso A muchos proyectos Que otros no tienen Entonces Tienen esos contactos Me parece que van a ser Una información Más actualizada Porque a veces En otras revistas No te sale Información Pues Caliente Por así decirlo Zona Inmobiliaria Construcción Diseño Y vivienda Esta es La construcción Del edificio Corporativo Primero En la nueva zona De negocios De la avenida Jean Paul Jenny Es una estructura De seis niveles Y que está En la fase final De su construcción Zona Inmobiliaria Junto con Eric Fajardo De la empresa Climatizadora Crece Inspeccionaron El área Donde serán Instalados Los ductos Y el sistema De aires Acondicionados Eficientes Que requiere Un edificio De esta magnitud Y me encuentro Con Eric Fajardo Él es especialista Y gerente general De la compañía Crece Que son especializados En instalaciones De aire acondicionado Bienvenidos A Zona Inmobiliaria Muchas gracias Mario Así es Pues acá Nosotros lo que estamos Haciendo es la climatización Del sector piso Estamos instalando Lo que son Los sistemas De ductos Para Lo que es El suministro Y el retorno Del aire acondicionado Con los Aire Inverter Y BRF ¿Y qué es La tecnología BRF? Es un concepto Referido a Equipos de aire Acondicionados Diseñados Especialmente Para residencias Amplias Edificios Comerciales De medio Y gran tamaño Como vemos En esta gráfica Se trata De un sistema Multi-Split Vinculados A una unidad Externa Estos equipos Son ecoeficientes Principalmente Porque con un Único Compresor Abastecen Un mayor Número De ambientes Y en estos Casos Son muy convenientes En comparación A los equipos Convencionales Pero ¿Qué sigue Después? Ok Desde ahorita De antes de poner La cubierta Mario Nosotros estamos Ya viendo Por donde Vamos a pasar Con los ductos Claro Con nuestro diseño Los planos Para ver Que no vayamos A tener ningún Contratiempo Con la estructura Que están instalando Para climatizar Un edificio Se necesitan Ciertas especificaciones En este piso Completo Por ejemplo ¿Qué van a necesitar? Ok Aquí lo que vamos A necesitar Son las unidades BRF Con los distintos Manejadoras Como son Cassette Fan coil Split ductos Y el sistema De ductería Que va a distribuir El ducto Por todo el edificio Cuando usted Habla de BRF Para las personas Que están viendo Zona inmobiliaria ¿A qué nos referimos? Nos referimos Al sistema A aire acondicionado De flujo variable De refrigerante ¿Eso es de alta eficiencia? Eso es lo último En tecnología En aire acondicionado Que se está instalando Acá en Nicaragua Y en el resto del mundo ¿Cómo se llaman Estos equipos Que están aquí afuera? Ok Los equipos Que tenemos aquí Enfrente Son unidades BRF Igual pues Que según el diseño Pueden ir con Diferentes tipos De manejadoras ¿Desde arriba En el último piso Bajan Con los conductos? No Desde arriba Bajan a través De tuberías De refrigeración Lo que son Los sistemas BRF Diferente Cuando Tenemos unidades De paquete Que bajan A través de ductos En Zona inmobiliaria Queremos Invitarle a usted Que tenga dudas Acerca de Enfriamiento De espacios Recurra A Crece Ellos son Especialistas En áreas Grandes Medianas Y pequeñas Hasta Habitaciones Así es Manejamos Todo lo que es Industrial Comercial Domiciliar Y automotriz Bueno felicidades Por todo ese trabajo Que están haciendo Porque sé que están Incroduciendo Materiales Herramientas Equipos De alta calidad Y nosotros En Zona Inmobiliaria Vamos a estar Bien de cerca Con Crece Estás disfrutando Zona Inmobiliaria En este recorrido Observamos La obra gris Y su sistema Constructivo Sismo resistente Aquí tengo En el edificio Primero La estructura Que permite Solidificar La estructura Desde el primer Piso Hasta el último Estas crucetas De acero Puro Están en todas Las estructuras De este edificio Es justamente Por el tema De seguridad Entre los detalles Acaban de llegar Los ascensores Del edificio Que según Conocimos Ya tiene vendido El 60% De su capacidad A un costo Aproximado De 7.5 millones De dólares Pendientes Que en próximas ediciones La licenciada Rosa Marlene Corrales Nos brindará Mayor información Una vez Acabada Esta etapa De la construcción En la modernidad Usted Y Zona Inmobiliaria Estamos a favor De las viviendas Eficientes Con impactos Positivos De futuro Si desde tu hogar Sigues estas prácticas Tendrás Importantes ahorros Lo que permitirá Cuidar el medio ambiente Y mejorar Tu calidad De vida Coloca Bujillas Ahorradoras Y cuando vayas A adquirir Nuevos electrodomésticos Procurar de factos Con sello De eficiencia Energética Por ejemplo Un refrigerador Eficiente Gasta Hasta un 20% Menos Que uno Convencional O antiguo El mantenimiento De tu vivienda También permite Ahorros A futuro Y detectar Las fugas De agua Ayudan A ahorrar Al menos 30% En la cuenta Anual Tu familia En Nicaragua Necesita Que cambiemos Nuestros hábitos Esto es un mensaje De Zona Inmobiliaria Les saluda Luis Cordón De Veraneras De Tipitapa Quiero decirles Que aquí en Veraneras De Tipitapa Tenemos viviendas Para entrega Inmediata Completamente Terminadas Y ave En mano Tenemos algunas viviendas Como la que está Atrás de mi En construcción Y podemos construir Su casa Ya sea En 75 días Sin acabados O en 90 días Con acabados Y ustedes Pueden ser entonces Vecinos De este lindo Proyecto En un tiempo Muy corto Los esperamos En la casa Modelo Y queremos Atenderlos Débora Beauty Shop En Plaza Centroamérica Gran surtido De cosméticos Uñas acrílicas Productos de cabello Y cuidado personal Somos las especialistas En marcas líderes En maquillajes Y tratamientos Débora Beauty Shop Creado para la belleza femenina Búsquenos En el primer piso De Plaza Centroamérica Consiéntase Ahora ¿Sabías que Solo al 13% De las personas En el mundo Le gusta su trabajo? Si lo tuyo Es del diseño No tienes por qué Esperar más Llegó la primera Escuela de diseño Acá a Nicaragua Diseño de interiores Diseño de jardines Diseño de moda Diseño y comunicación visual Diseño de muebles Diseño comercial Diseño arquitectónico No sigas soñando Y dedicate a lo que amas Matriculate ya Vila Shari Escuela de diseño Feel to live De tus ojos El destello De tu piel Delicadeza El ruido De tu cabello Es el brillo De tu belleza Alegría Salón Haga su cita hoy Y luzca bella siempre Crece, crece, crece Todo el aire ha condicionado Crece, crece, crece Equipos de refrigeración Crece, crece, diseño, ventas e instalación Mantenimiento y preparación De tu aire acondicionado Comercial, residencial y automotriz Compañada de refrigeración y servicios especializados S.A. Ponemos un confort a su ambiente Zona Inmobiliaria Somos el reflejo del desarrollo de un país Estamos de regreso en Zona Inmobiliaria Este es nuestro segmento de interiores y diseños Que rico beberse un cafecito Muy bien hecho a esta hora Y a propósito de café Me encuentro en un lugar de diseño Estoy en La Molienda Donde antes fue el establo Aquí en Managua Me encuentro con Margie Ella es una patacaltina de Zepa Bienvenida a Zona Inmobiliaria Muchas gracias Miren, le puedo decir que Margie Es propietaria de su propia finca Donde se produce el café que sí se consume Por lo tanto estamos hablando Con una persona conocedora del tema Y por lo cual Ella ha traído de la experiencia De ese cafetal De esa finca A este lugar Para decorar este sitio Que veo que tiene muchos elementos en madera ¿Cómo fue conceptualizado? Ok, lo empezamos a pensar Primero que todo Lo queríamos como un sitio acogedor Y me parece que nada mejor que la madera Para ser un sitio acogedor Lo quería también que fuera un tipo rústico Todo lo que uno ve en la finca Uno en una finca ve árboles Si ve una silla La ve de un tronco de madera Sí, entonces era como traer esa idea A un sitio Donde quiero resaltar ante todo el café Pero que no solo fuera La experiencia de tomarse un café No solo fuera por la taza de café Sino por cómo me siento Esas fincas de antes Donde uno iba con su abuelita Y están las tazas de barro Que es rico Tomarse un café en eso es rico Pero como no lo podíamos hacer Para todos los días Pues se me ocurrió En el diseño de una lámpara Y en el diseño de las macetas Bueno, nosotros desde Zona Inmobiliaria Usted como emprendedora Este lugar es nuevo Invitamos a nuestros televidentes Que a que vengan aquí A disfrutar de una tacita de café De calidad Que usted desde que entra A esa puerta Usted va a encontrar El sabor de una finca Desde el olor Desde el piso Usted va a ver Una simulación de madera Porque en el piso Naturalmente Necesita uno tener Un material manejable Es un piso Con simulación de madera Que nosotros mostramos En las ediciones anteriores Y que están disponibles En Fratería Cinsa Este tipo de pisos Simulan madera No afectamos A una madera verdadera Porque hay mucha humedad Hay limpieza El factor de aseo De este restaurante De esta cafetería Es muy importante Gracias Nada, pues los esperamos A que vengan a probar Un café delicioso Porque realmente Es muy rico Es un café garantizado El que se toman El que llevan Y el que sabe de café Y viene Va a saber que realmente Es un excelente café Se los recomiendo Nosotros vamos a continuar Mientras yo Disfruto de esta tacita Bien hecha Nos vamos A estos mensajes Zona Inmobiliaria Te presenta ¿Qué es el desarrollo Urbano sostenible De nuestra ciudad? Es controlar La expansión Y dispersión Urbana Es una medida Importante Para alcanzar Un desarrollo Urbano sustentable En esa medida Los actores De la construcción Y el urbanismo Junto a nosotros La población De Nicaragua Debemos comenzar Ahora mismo Con esas acciones Que hagan la diferencia Pues el crecimiento Desordenado Afecta la economía Y con ello Lo sabemos Por experiencia Se podrían generar Los problemas sociales Y medioambientales Que nadie quiere Desarrollo sostenible Es el desarrollo Que satisface Las necesidades actuales De las personas Sin comprometer La capacidad De las futuras generaciones Para satisfacer las suyas Por ello Ustedes los adultos Deben impulsar Un plan de nación Y planificar La Nicaragua Del mañana Donde se nos garantice Los elementos básicos Para nuestro desarrollo Sostenible Y como hacer eso Aprovechar los suelos Identificando lugares Donde puedan crearse Zonas urbanas Densificadas Allí Construir edificios Y equipamientos Modernos Que nos hagan La vida más fácil Y donde no tengamos Que recorrer Grandes distancias Para ir a nuestros Trabajos Escuelas Centros de salud Y lugares de recreación En estos tiempos De crecimiento Pensemos Que todo el desarrollo Sea Para el beneficio De todos Tomando en cuenta El medioambiente Que nos garantice Una ciudad mejor Recuerda Que en esto Estamos todos Este es un mensaje De Zona Inmobiliaria Zona Inmobiliaria Provee a los desarrolladores De viviendas Y representantes De bienes raíces Una plataforma eficaz Para promover Sus casas modelos Y ofertas En el creciente Mercado inmobiliario En este espacio Su información Llegará A un selecto Público adulto Llegando en tiempo real A decenas De miles De potenciales clientes No solo en Managua Sino en las comunidades Donde existen Nicaragüenses En el exterior Con la enorme facilidad Que ofrece Canal 15 100% Noticias Que es el medio Líder en internet Y cuyo contenido Está disponible online Más de 2 millones De nicaragüenses Sintonizan 100% Noticias El Canal Revela un estudio De mercado Elaborado Por la firma MIR Consultores El estudio Basado en Más de 1400 Entrevistas Indica que De esta cantidad Más del 52% Ven el canal Siendo estos De la clase Media Baja Media Típica Y clase Media Alta Por primera vez En la televisión Nacional Y a través De Canal 15 100% Noticias Zona Inmobiliaria Zona Inmobiliaria La presencia De su proyecto En Zona Inmobiliaria Es sinónimo De estatus Y lo que desean Tener sus clientes Es proyección Es publicidad Efectiva Pruébenos Anúnciese Promoviendo sus ventas Con este programa No solo ofertamos Propiedades y viviendas Promovemos el crecimiento Económico del país Además Cuenta con profesionales En la comunicación Que le ayudarán A describir De forma clara Las bondades De cada proyecto Desde sus exteriores Hasta los detalles Interiores Utilizando video Renders O fotografías Debidamente escogidas Que ilustren Adecuadamente A los potenciales Compradores Sobre el proyecto Y ofrecer A las familias Interesadas Una idea De cómo luce Cada unidad Habitacional Incluso antes De conocerla Un programa serio Novedoso Llegando al target Adulto Con segmentos Especialmente Dirigidos A millares De potenciales Clientes En todo el país Con esta vista Espectacular Donde podemos apreciar El edificio Invercasa El hospital Montespaña Y un edificio De apartamento Despedimos esta edición Confiando De que todos Los contenidos Que hoy les mostramos Sean de muchísima Utilidad Bueno Nosotros Vamos a ser útiles Para ustedes En la medida Que puedan Sintonizarnos Pero también Ver cada uno De nuestros contenidos Y si se perdió Un programa De zona inmobiliaria No se preocupe Si usted Se sintoniza Se suscribe A través De nuestro canal De YouTube Apretando Ese botón Rojo Usted Simplemente Va a recibir Automáticamente Cada semana Todos Y cada uno De los contenidos De cada semana Esos temas Que a ustedes Les van a interesar Vaya Busque su dispositivo Suscríbase Nos vamos a despedir Saludando A nuestros amigos De Costa Rica Y diciéndoles A ustedes Nos vemos En nuestra próxima edición Música Música